... Nosotros hace varios años que apostamos a los chicos, a los chicos de las escuelas sobre todos, donde el día viernes abrimos la muestra exclusivamente para ellos, donde invitamos a toda la escuela de la ciudad de San Cristóbal y a escuelas rurales. Este viernes tuvimos un poquito de miedo porque el tiempo nos jugó por ahí una mala pasada, pero bueno, gracias a Dios las directoras de las escuelas pudieron mandar sus chicos calculamos alrededor de 3.000 chicos durante todo el día, el viernes a la mañana y por la tarde. A la tarde se limpió, bueno, pudo ser más atractiva la muestra. Y bueno, después tenemos la granjita con todo animal de granja, tenemos un pabellón que agrandamos este año exclusivamente para los chicos y para las mujeres, donde hay desfiles de moda, están de belleza, están de salud, y para los chicos tenemos minicines, títeres, payasos, o sea, estamos enfocando eso, después porque lo del hombre, digamos, está acá afuera como lo están viendo. Yo te voy a cambiar las cuestiones sectoriales, ¿cómo están analizando de esta zona hoy la coyuntura actual de la ganadería? Y la ganadería está... tenemos los mismos precios de hace dos años y medio, con una inflación que la pueden calcular de estos dos y medio, pero bueno, no estamos ganando como veníamos, pero bueno, está finito, hay que hacer los números muy finitos hoy por hoy en la ganadería, y sobre todo la ganadería de cría, donde San Cristóbal este netamente cría, hay que hacer los números finitos, ser muy hábiles en los trabajos a realizar, y bueno, pero hay herramientas y hay técnicas como para salir adelante, ¿no? En buena predisposición por parte de los productores de la zona en incorporar tecnología, siento que podría el ganadero quizá más reticente en comparación con la agricultora incorporar tecnología nueva. Sí, sí, vamos atrás de la agricultura, obvio, y la cría sobre todo atrás del invernador, pero sí estos últimos años se está genificando y mucho el campo del norte, del norte de la Argentina, sobre todo el norte de la provincia. Hay otra cosa que el mismo stock de animales, excepto, bueno, esta baja por estos dos años secas, 2008 y 2009, pero el mismo stock que estaba en las pampas húmedas, ahora se trasladó al norte, o sea que el norte es igual de eficiente que en las tierras agrícolas, o sea, eso quiere decir que el hombre de campo se está tecnificando y buscar tecnologías que, ya sea en pastura, en bollero, en inseminación, en transferencia, que ayudan a la producción y bueno, creo que eso también va alentando y va a seguir produciendo cada vez más carne para la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina